En conferencia de prensa, la Policía Nacional informó que en el municipio de San Sebastián de Yalí, del departamento de Ginoteca, se produjo un intercambio de balas entre las autoridades del orden público y el grupo delincuencial conocido como Santa Rosa de Tapascún, dejando como resultado la muerte del sujeto identificado como José Rivera Martínez, alias El Chaparro, quien tenía antecedentes delictivos como asalto a mano armada y a Vigeato. El día de hoy, jueves 25 de febrero del año 2016, un destacamento de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua dieron persecución al grupo delincuencial que asesinó al suboficial Gabriel Antonio Martínez Sánchez y lesionó a tres policías, hecho ocurrido en el municipio de San José de Bocay. La Policía Nacional reitera su compromiso de fortalecer el trabajo para la seguridad en el campo y garantizar la tranquilidad de las familias en las zonas rurales y el derecho a trabajar en paz de pequeños y medianos productores. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Jocelyn Rodríguez.